Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy nos hemos venido hasta mi granja para aprender a nombrar los animales que viven aquí. ¿Estáis preparados? ¡Here we go! Gallo se dice Rooster. Decidlo vosotros. Eso es, Rooster. Gallina se dice Hen. Vamos a pronunciarlo todos. Hen. Este es mi caballo. Caballo se dice Horse. Repetid conmigo. Horse. Vaca en inglés se dice Cow. Por eso a los vaqueros se les llama Cowboys. A ver cómo decís todos Cow. Eso es, Cow. Cerdo se dice Pig. A ver cómo lo decís vosotros. Eso es, Pig. Conejo se dice Rabbit. Todos juntos. Rabbit. Oveja se dice Ship. A ver cómo lo decís. Eso es, Ship. Y por último, aprenderemos a decir Pato. Pato se dice Duck. Digámoslo todos. Duck. Vamos a repetir todos los animales que hemos aprendido. Pato. Gallo se dice Rooster. Gallina se dice Hen. Caballo se dice Horse. Vaca se dice Cow. Cerdo se dice Pig. Conejo se dice Rabbit. Oveja se dice Ship. Pato se dice Duck. Duc. Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy os voy a enseñar los nombres de las mascotas en inglés. Lo primero que debéis conocer es que mascota en inglés se dice pet. Si tienes una mascota que no aparece en mi lista, pónmelo en los comentarios. ¿Empezamos? Here we go. Perro se dice dog. Todos juntos, dog. Gato se dice cat. A ver cómo lo decís, cat. Pez se dice fish. Repetid conmigo, fish. Tortuga se dice turtle. Decidlo bien alto, turtle. Hamster se dice igual que en castellano, hamster. Repetidlo, hamster. Conejo se dice rabbit. Todos juntos, rabbit. Serpiente se dice snake. A ver cómo lo decís, snake. Iguana también se dice igual que en castellano, iguana. Repetid conmigo, iguana. Pájaro se dice bird. Repetidlo todos, bird. Vamos a volver a repetir todos los nombres. Dog. Cat. Fish. Turtle. Hamster. Rabbit. Snake. Iguana. Bird. Hi, everyone. Hola a todos. My name is Mr. P. Y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a aprender el nombre de algunos insectos en inglés. Por cierto, insecto en inglés se dice insect. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. Abeja se dice bee. Bee. Avispa se dice wasp. Wasp. Cucaracha se dice cockroach. Cockroach. Escarabajo se dice beetle. Beetle. Grillo se dice cricket. Cricket. Hormiga se dice ant. Ant. Mantis se dice mantis. Mantis. Mariposa se dice butterfly. Butterfly. Mariquita se dice ladybug. Ladybug. Mosca se dice fly. Fly. Mosquito se dice mosquito. Mosquito. Piojo se dice laos. Laos. Pulga se dice flea. Flea. Saltamonte se dice grasshopper. Grasshopper. Repetimos. Repetimos. Abeja se dice bee. Bee. Avispa se dice wasp. Wasp. Cucaracha se dice cockroach. Cockroach. Escarabajo se dice beetle. Beetle. Grillo. Grillo se dice cricket. Cricket. Hormiga se dice ant. Ant. Mantis se dice mantis. Mantis. Mariposa se dice butterfly. Butterfly. Mariquita se dice ladybug. Ladybug. Mosca se dice fly. Fly. Mosquito se dice mosquito. Mosquito. Piojo se dice laos. Laos. Pulga se dice flea. Flea. Saltamonte se dice grasshopper. Grasshopper. Hi everyone. Hola a todos. My name is Mr. P. Y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy me he subido a mi barca y he llegado hasta aquí para enseñaros a nombrar los animales que viven en el mar. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. Pez se dice fish. Fish. Delphín se dice dolphin. Dolphin. Tiburón se dice shark. Shark. Medusa se dice jellyfish. Jellyfish. Estrella de mar se dice starfish. Starfish. Cangrejo se dice crab. Crab. Caballito de mar se dice seahorse. Seahorse. Pulpo se dice octopus. Octopus. Ballena se dice whale. Whale. ¿Repetimos? Pez se dice fish. Fish. Delphín se dice dolphin. Dolphin. Tiburón se dice shark. Shark. Medusa se dice jellyfish. Jellyfish. Estrella de mar se dice starfish. Starfish. Cangrejo se dice crab. Crab. Caballito de mar se dice seahorse. Seahorse. Pulpo se dice octopus. Octopus. Ballena se dice whale. 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 Everyone. Hola a todos. My name is Mr. P. Y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy estamos en la selva. Donde aprenderemos el nombre de algunos animales salvajes que viven aquí. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. Elefante se dice elephant. Elephant. Cocodrilo se dice crocodile. Crocodile. Oso se dice bear. Bear. Mono se dice monkey. Monkey. Jirafa se dice giraffe. Giraffe. Hipopótamo se dice hippo. León se dice lion. Lion. Rhinoceronte se dice rino. Rino. Tigre se dice tiger. Tiger. Zebra se dice zebra. Zebra. ¿Repetimos? Elefante se dice elephant. Elephant. Cocodrilo se dice crocodile. Crocodile. Oso se dice bear. Bear. Mono se dice monkey. Monkey. Jirafa se dice giraffe. Giraffe. Hipopótamo se dice hippo. Hipo. León se dice lion. Lion. Rhinoceronte se dice rino. Rino. Tigre se dice tiger. Tiger. Zebra se dice zebra. 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 El nombre de algunos de los animales que hemos conocido en mis últimos vídeos. Para ello, pondré la imagen de un animal y os preguntaré, what animal is it, que significa qué animal es, y vosotros lo tendréis que nombrar en voz alta. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! What animal is it? What animal is it? What animal is it? ¿Qué animal es it? Y ahora vamos a dar la solución. ¿Qué tal ha ido? ¿Habéis tenido alguna duda? Si es así, repasad los vídeos animales de estas últimas semanas o será de gran ayuda. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!